¡Buenos días! Bienvenidos al Día con la Moda. Soy Jimena Cardona y hoy les voy a hablar del traje tradicional en las fiestas populares de Luarca, el chambrón. Luarca es un pueblo pesquero del norte de España en el occidente asturiano. Por su belleza y singularidad se le conoce en España como la Villa Blanca de la Costa Verde y todos los 22 de agosto, desde hace más de 100 años, se celebra la romería de su patrón, San Timoteo. El chambrón es el traje típico del festejo y se trata de una camisa ancha y larga, normalmente destampados con cuadros blancos combinados con otros colores, con una T en la espalda en honor a su patrón. Las pandillas o grupos de amigos se visten con un chambrón del mismo color para distinguirse entre la multitud de gente que inunda el campo de San Timoteo. El resto de indumentaria se completa con una T al cuello hecha de pan y un bastón de madera. La sidra es una bebida de baja graduación, elaborada con el jugo fermentado de la manzana y se trata de la bebida oficial de Asturias y de San Timoteo. Las pandillas reúnen innumerables cajas de sidra para celebrar la tradicional fiesta y escancear mientras se empapa con tortillas de patatas o empanadas de carne. La sidra natural tiene que servirse en un vaso ancho y largo y la mejor manera de decantarla es arrojarla desde una altura considerable para que el oxígeno del aire se mezcle con el carbónico de la sidra y en consecuencia por unos segundos ésta adquiera características de una bebida con gas. Otra de las funciones del chambrón es evitar ensuciarse la ropa mientras escancea la sidra pues normalmente se sirve por encima del hombro para que los pozos que tiene la sidra natural y hay en la botella choquen contra el cristal del vaso y se dispersen. Otra de las tradiciones a la hora de beber la sidra es arrojar el final del trago por el mismo lugar donde se ha bebido para limpiar el vaso y devolverlo al escanceador. El origen de la tradición del chambrón supera los 50 años y procede de una pandilla de amigos que vieron en las fiestas de Pamplona a San Fermín una indumentaria similar y decidieron incorporarlo a sus fiestas asturianas. Poco a poco fueron imitándoles el resto de los romeros hasta convertirlo en una tradición irrenunciable entre los asistentes a la fiesta de San Timoteo. Esto fue todo por el día de hoy. Les agradezco mucho que me hayan acompañado y les recuerdo mis redes sociales y mi blog que ahora aparecen en sus pantallas. Esto fue El Día con la Moda. Yo soy Jimena Cardona y tú y yo nos vemos la próxima semana.